¡Suscríbete al canal! ¿De ahí? Exactamente, en esta zona ¿Y qué zona? Zona Levanta la ceja con la O A ver, hace días que vengo mal, que lo noto débil el pelo Tira acá Exactamente acá Cante una canción ¿Qué canción? Cante una canción Cualquiera Bueno, me decido Súbete a mi moto No, moto Miren cómo queda Miren cómo queda cuando digo moto Tira, es normal A ver, Laura se te ve la tanga Laura se te ve la tanga No pasa nada Es con la O ¿Qué puedo hacer? ¿Pero salgo del vocabulario la letra O? Esto, no, se trata Es peligroso Si me quedo pelado me lo diga no Tiene solución Tiene solución Y hay pelados que le va muy bien Sí, sí, pero los pelados Si yo entiendo qué pelado le va bien No hay pelados que le vaya bien No existe eso Con tranquilidad Es muy feo Con tranquilidad Es que mi vida es el pelo Dígame Si tengo que ir al cuchillo voy al cuchillo ahora Está colorado Nada más colorado Le vamos a dar un tónico Sí Un tónico Que lo usó una señora Bueno, la señora era mayor igual No, no, no es ejemplo me parece Es un tónico Se cubre 24 Se puede quedar Se puede quedar cubierto hasta mañana al mediodía ¿Qué hace usted a la mañana? No, no, tengo que trabajarte con una empresa muy importante Se tiene que quedar Son 24 horas ¿Que cubierto el pelo? Cubierto el pelo Es por la temperatura Por la temperatura y con eso estar Yo pararía ahí ¿De verdad? Usted se tiene que tranquilizar para empezar No, yo sabe lo que pasa a mi Quiero tranquilizar Pero es muy importante para mi Yo les quiero agradecer que hayan venido hasta ahora Por favor Les debo la vida Yo estaba haciendo algo muy importante Pero está bien Dígame que les debo Usted es un cliente Le tiró ¿Qué les debo? Yo les hago el cheque inmediatamente No, 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 no No es plata No tiene precio No es plata Podemos hacer un trueque Justamente de plata tenemos que hablar Claro Necesitamos una custodia Porque vamos a sacar una cantidad de plata Muy importante de un lugar Importante, importante Muy importante Importante Usted no vio esa plata en su vida Un servicio Una plata Pero por dios, como no los voy a custodiar Eso Usted me ayuda realmente Les quiero agradecer Eso y algo más Algo más A ver, tranquilo Relájese, relájese No puedo relájese Relájese A ver esa cara Es él ¿Qué pasa? Un poquito de costado Permitímelo Un poquito de costado ¿Qué tengo? No, 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 no Está muy bien Ah, porque tengo el comedor también No, no, no Ni se nota de un color ¿Vieron el compact mío? No, no, no ¿Usted fue actor? ¿Usted fue actor, Nilson? Usted debería haber sido actor Sí, lo que pasa es que Yo quise Yo desde chico intenté Se nota Intenté ser actor Pero fue una experiencia Que... Bueno, la verdad que Los que se los tengo que decir Son ustedes que Que a raíz de eso Entendé, bueno Ángel de total ¿Qué pasó? No, yo lo fui a ver un productor Para que me dé un trabajo en televisión Entonces el tipo se me hizo Sobrepasar conmigo Que yo me dio el trabajo Esto fue lo que pasó Ah, en gana, en gana de depresión Un año en cama Y se me soca el pelo Estrés El programa de televisión que era para mí Yo lo vi Era un chico, nada ¿Qué programa era? Petito Una cosa tremenda Estrés Estrés Y a partir de ahí, desde el 83 Que no pude recomponerme Terrible Es terrible Ascendió a Atlanta en el 83 Esto es otra cosa ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Esto es el lanzamiento De nuestra empresa Con tu cara Vendiendo una obra de arte Que realmente dice Mil implantes Capilares con simetría Le da seguridad Que yo lo tengo que hacer Y mezclamos las dos empresas La empresa viene para abajo La nuestra viene para arriba ¿Le va a servir? La verdad es que no servía No pensé nunca Va a estar en todas las calles O sea que estos encanjes Yo no les pago nada Usted me dice nada Nada, 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 nada Revistas, afiches, diarios Ah, sí, una cosa así como Televisión Televisión Como pum para arriba Eh, con estos términos Si no le molesta Porque me parece que ya está gastando Sí, me parece que está gastando Sí Sí, bueno, realmente Bueno Está todo hecho Está todo hecho No, no, está todo hecho no Bueno, chau, 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 chau Hasta luego Nos vemos y juntos Sí, sí, bueno, juntos tampoco Hasta luego, eh Estamos en casa Hasta luego Chao Por suerte Por suerte No voy a perder el pelo No voy a empezar No voy a perder el personally Qué loco, ¿no? Que no despertemos los dos a la misma hora. Sí. Tenía sed. Más hermano tiene razón, ¿no? Somos un desastre. ¿Por qué? Nada, ya va a entender. ¿Y si no entiende, no entiende? Mira, Vicky, si vos de verdad querés ser modelo, pero si querés triunfar en esto, yo nada, te acompaño. Hay diez millones de representantes, no pasa nada. Yo te quiero acompañar. Decía lo que decías, que tomes la decisión que tomes de verdad, yo te quiero acompañar. Yo también quiero que me acompañes. No, sos la mujer más hermosa del mundo y si te pierdo, nada, me tengo que matar. ¿Querés agua? Me voy al baño. Anda, que te está bien. Perdóname, perdóname, no, no, no. Junto conmigo. ¿Qué pasó? Nada. ¿La sacá de la cárcel para traerla acá? No, para traerla acá. No es que soy bueno, no te vayas a imaginar que esto es por bondad o porque en realidad siento algo especial para con vos. Sacátelo de la cabeza. Estoy cuidando a mi reputación porque vas, hermano, no puedes tener una chica presa por loca, por psicópata jodida. Yo usaría una palabra que no quiero usar, pero te comportaste como... Disculpame que te lo diga. No, no hay derecho, ni tenés... Vos no tenés gollete, no tenés gollete. Y como no tenés gollete, vas a estar atrás mío día y noche haciendo exactamente lo que yo te digo, sino de lo contrario. Sí, sí, sí. Te mato, te piso con una moto neta. Mirá lo que te digo. No, lo que vos digas, Roló. Voy, te piso, doy toda la vuelta a manzana y te vuelvo a pisar. Y doy la vuelta a manzana otra vez y te piso de nuevo. No, 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 por favor. Lo que vos digas, decime. Me lavas los calzoncillos que dejé al lado del multifaz. Está ahí dos calzoncillos. Hay uno que está lavado. Igualmente, pegale una repasada a los dos. Lava ese baño que es un asco. ¡Que es un asco! Y las camisas mías tienen que ser la madre de todas las planchas. Cuando digo... ¡Rac! Volaste, no estás más. Y lo estás haciendo. ¡Rac! ¿Cómo se hace sonar? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿Qué es este desorden? Me vuelvo loco. ¿Qué estás haciendo acá? ¿A nadie me puede explicar? Sí. No, pero ahora te lo vamos a explicar. Fícale loco, yo tengo una abogación. Lo que pasa es que no, nos dejaron afuera del apartamento. Lo cerraron y no teníamos dónde ir. ¿Y se vino acá a mi casa? ¿Dónde está la culebra? ¡Culebra! ¿Dónde está la culebra? Que lo mato. Porque ahí se vieron. ¿Qué pasó? Agarren al musulman. ¿Qué es el musulman? Por favor. Dios mío, me asustaste. ¿Qué piensas? ¿Sabes que yo estaba ahí? Y dije, ¿qué piensas? Es un amigo mío que tengo. Pero, por favor, no me agarres así que tengo los puntos. ¿Se puede saber qué es esto? ¿Un pijama party? ¿Qué estás organizando en mi casa? Que se vayan. ¿Sabes qué? Que estuve pensando. En el verano podemos hacer una colonia. ¿Por qué? Es una prueba que estoy haciendo. No, tenemos el jacuzzi. Podemos hacer unos pesos. Mirá como morfa. Mirá como toma esa chica. Mirá lo que es. Pero, ¿qué es? Es que tenés un alguien adentro. Son como vos. Son de tu escuela. Todos comen. Todos comen. Nadie no tiene apetito. Mirá lo que es cierto. Me están vaciando todos. ¿Qué es esto, pa? ¿Qué es esto, lo del azahua en la iglesia? ¡Ey! ¡Venga! ¡Dice! ¡No, no, no, qué miedo me da! No, 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 no. ¿Qué bueno esto? No tiene cable. Por favor, que va a ver si me... Tomá el pelo. No, 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 tío, por favor. Me acabo de... Vengo de hacerme una interrachada. ¿Qué es lo que pasa? No, nada. Hacía toda la noche, piel. Todo, no, no. Se me va a dar lo que viene por acá. ¿Son, son, son... Sí, sí. ¿Son brillosos? No, 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 no. Tengo que esperar más o menos 24, 48 horas para ver cómo florecen. Sí, bien, ahí, mostrame, mostrame, mostrame. ¡No, no, toques! No toques porque me tiran todos los puntos. No, me dio un aro. Solo es una cosa maravillosa. No, no, puedo un aro. Lo que puedo, quiero que se vayan. Por favor, necesito descansar. Me dieron una pastilla, por favor, les pido. ¿No se van a ir? ¿Qué quieren que llame a closer? Que los echen por la fuerza, o que ahí voy a llamar a closer. No, 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 no. No, 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 no. ¡Roser! Le quiero pe... Ay, qué orgullo. Es usted auténtico, va a ser mal. Sí. Pero, ¿se acuerda de mí, no? Por favor, Nilsen. Pero tanto tiempo no sabía que... ¿Qué me miras? No, no. Ah, no. Me acaban de intervenir quirúrgicamente. Sí, esto tuvo un problemita, por eso. ¿Qué pasa? No, digo, no hay como otra cosa que no sea tan llamativo como el turbante. No, el turbante sabe lo que pasa. No, pero no pega con la campera. Tengo de varios colores, si se quiere, también. Me acaban de hacer un... Un trasplante capilar. Fuertísimo. Hermoso. Entonces, vengo, que busco tranquilidad, y en mi departamento es un desorden. Está la chica. Le pido, por favor, sáquela de mi departamento. ¿Cómo... ¿Cómo lleva el turbante? ¿Coco? ¿En qué sentido me lo dice vos? No, digo, normalmente en la vida. No, nada, es ahora. Es un... ¿Por un paño? No, por supuesto, momentáneo. Espera, pero no nos saludamos, Báserman. La verdad es un gusto volver a verlo. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, todavía no tengo que hacer un poquito más de fuerza. ¿Quiere llorar conmigo? Hacemos fuerza y lloramos. Un poquito. No, por favor, no me gasto. Un poco, un poco. Me gustó verlo, Báserman. ¿Cómo me va? Sí. Dios santo, ¿por qué? No, dárgueme. Da, da, no. Báserman, por favor. No, no. Báserman, por favor. ¿Qué? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué hace? ¿Qué es eso que hace? No, tenés. No, pasa. Sáqueme a la gente. Me pidieron tranquilidad. Lo que pasa es que yo ya no estoy con esta historia del modelaje. ¿Cómo? ¿A qué se dedica ahora? Estoy con otras cosas. Estoy colaborando mucho. Estoy muy metido. Ella me hacía que la moza no para de llamar, que hay quilombos con la surete, que tengo que ver con el FBI. ¿Usted no se fue a París con un tema de modelaje? Hay mucho trabajo en todo el mundo porque está todo removido y yo creo que como hombre de acción tengo que volver cuando la acción me llame. Ok, la acción. Ahora la acción la vuelve a llamar. Sáqueme a la gente. ¿Qué me hace así? Es una señal internacional de no hablar. Ok, bueno. ¿Qué hago ahora? Ahora sí que hable. Sí, pero lo que le digo, están las chicas... Ah, no, pero yo en realidad, yo a esa gente le dije que se fuera de acá. Si era que estaba abierta tu casa y se mandaron ahí, no es problema mío. Ok, ¿lo tengo que arreglar yo? ¿Por qué no habla? Porque en este momento yo mismo me hice una seña adentro mismo así y estoy esperando que yo mismo me haga la seña así para hablar. ¿Se lo puede hacer, por favor? No, porque ya hablé y me desobedecí. Y al desobedecerme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a tomar la leche. Hasta luego va a ser mal. Hasta luego. ¿Y esto? ¿Esto? Esto es Carlos. Se levanta a seis y media de la mañana, va a hacer ejercicio, va a comprar el diario, las facturas y prepara el desayuno. Perfecto. Sí, sí, sí. Qué bien, un hombre práctico. Un amor. Un amor, mamá. Lo que toda mujer necesita en su hogar. Carlos, ¿querés venir a desayunar? Sí, eh... No, yo ya desayuné. Ah, claro. La mañana desayuné y estoy leyendo el horóscopo. Ah, qué bien. Las facturas son para ustedes. Ah, gracias. Gracias. Los platos de anoche ya están listos. Me tengo que ir, estoy muy apurado. Sí. Nos vemos, Marta. Que tengas un buen día. Gracias. Qué cosa, ¿no? ¿Qué te pasa, nena? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Se acaba de ir Jampri Bogart. ¿Por qué lloras? Tengo en mi casa a un hombre que me lava los platos de la noche. Es perfecto. Es perfecto. Es lo que todas soñamos. Un tigre en la cama. Un tigre en la cama. Honesto. Trabajador. Madrugador. Prepara el desayuno. Es perfecto, mamá. Es perfecto. Es como un embole, ¿no? Como un gran embole, nena. Pensalo bien. Porque es que nunca no enojo, no inicio una puñadita, una cosa así un poquito transgresora. No, pensalo bien, mi amor. Pero nosotros no podemos meter un hombre de esta naturaleza en esta casa, ¿entendés? Porque es en contra de todas las reglas. No, no es así. Porque si yo a este hombre le hubiese dado bola hace 15 años y no lo dejaba escapar, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero esta vez no se me escapa, ¿eh? Porque me ofrece un trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y Nielsen? No me lo nombres. No me lo nombres. No me lo nombres. Porque ahora empieza una vida nueva. Voy a volver a trabajar como policía. Voy a atrever, voy a tener un trabajo como la gente. ¿Eh? Y voy a evolucionar. Voy a darle un giro a mi vida. Pero es que el único giro es Nielsen. ¡Qué mamá! Bueno, me voy. Me voy. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Que te ayude a hacer. No, Axel, no puedo estar trabajando, Axel, ¿sabés? Que me inaugurás y es un bar. Ay. Ay, no, 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 no. No, déjame, voy porque me mató uno. ¿Qué haces acá? ¿Qué hacen acá, Rolo? ¿No sabés que esta mina está loca que nos quiso matar? ¿Tienen algo que decir? Perdón, chicas. No, un poquito más. Dale un poquito más de énfasis, no seas turra. Hiciste una cagada grande. Bueno, está bien, lo admito. No, dale más. Fui una turra, una hiena, una mentirosa, una vecina. Me fui al carajo, pero por favor, necesito que me den otra oportunidad. Perdónenme. Bueno, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Pero me imagino que eso significa que podemos volver a la departamento, ¿no? No lo puedo creer. ¿Sabés que no lo puedo creer? ¿Lux? ¿Sos tonta? Pero tú tienes que volver. ¿Y por eso la vas a perdonar? ¿No te acordás de todas las cosas que nos hizo? La vas a perdonar por vos la vas a perdonar. Porque ella está pidiendo perdón de verdad, de corazón, ¿no es cierto? De corazón, no seas guacha, en serio lo estoy diciendo. Ah, encima de todo me insultás, encima me viene a insultar ella a mí con todas las cosas. No, 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 pero vos también no estás siendo lo suficientemente perdonativa. Tenés que en realidad perdonar de amor. Está bien, Rolo, vos no entendés nada. No, no entiendo nada y por eso mismo me retiro. Arreglen las cosas entre ustedes. Chau. Les quiero presentar a Lucho y a Andy. ¿Qué pasa, López? Señor Nelson. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? ¿Lavando la vereda? ¿Qué hace? No, no, por favor, respeto, son los dos doctores. Estoy haciendo la presenta. Mira el color, cómo combina. Mira que son especialistas, hacen trasplante capilar, los doctores. Perfecto. Han hecho los trasplantes más importantes del mundo del espectáculo. No quiero dar nombres, uno solo podemos dar. Yo preferiría que... No, no, para que sepan de la importancia de estas dos evidencias. Pero que quede acá, que quede acá, por favor. Dicen que si no sirven soldados atendidos por la noche. Y veo que ni parece, ni parece que tiene peli. Saltó al cofre y no sale ese extraordinario el trabajo que han hecho y otras máximas personas del mundo del espectáculo. Le quiero presentar a Axel, mi máximo colaborador. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Qué segundo? Sí, qué tal. Lucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola López. Vuelva, ¿qué mirar? Devante la mirada, hombre, va. Obsesivos con la piel, con el cuero, es nuestro laburo. Chequear estética, ¿no? Totalmente, mira lo que es, mira la estética de este muchacho, es maravilloso. Usted no tiene problemas de pelos, ¿eh? Sí, tengo, tengo. No, 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 culebra, por favor, vivo con vos, no tenés ningún problema. No, 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 pero se me caen, se me caen. No, no, se te caen, culebra. Se me caen, del culo. Tengo mucho, tengo mucho, mucho. Se pueden resplantar de todas maneras. Pelo por pelo que se puede pasar. No, cuando usaba pantalón de corto me llevaba hasta el piso. Por favor, por favor, por favor. Me decía, mirá que largo, te llevas hasta el piso. No, no, hasta acá yo no de la cabeza. Por favor, no, no, no. Les pido mil disculpas, respeten, respeten a nuestros dos doctores que han hecho este trabajo maravilloso. Mire lo que es, López. ¿Qué quiere? Que me cuente qué cosa. Es mi bobe. ¿Qué pasó? ¿Quién es su bobe? ¿Quién era? Murió mi bobe, pero está viva en su cabeza. Mi bobe, Esther. Esther. El pelo y el turbante. Me refería al tratamiento que le cuente. Mi bobe, Esther. ¿Usted me quiere decir que el pelo que me puso ahí es de su bobe? Esther. Esther. Ah, la mierda. Para mí, mi bobe vive en su cabeza. Es verla otra vez. Qué maravilloso, no sabía. La verdad que es una responsabilidad enorme tener su bobe. Un orgullo debería ser. Un orgullo. Señor, se están dejando de lado este momento emotivo, ¿no es cierto? Porque ya que se cambió el pelo, ¿por qué no se cambia el nombre? Esther es un buen nombre. ¿Por qué no respeta la bobe del señor? Disculpe, me ha tenido ¿Por qué estúpido? Fíjense, hay libritos de nombres y estúpido parece como nombre. No, por favor. No, no, no. Por favor, vamos a concentrarse en el trabajo. Vamos a hablar nuestro por favor. Los vamos a custear. Necesitan hacer un traslado de dinero en efectivo, una suma más o menos de que valor. Importante. Importante, bueno. Y nosotros, Nielsen Security va a ser el servicio. ¿Ok? Es muy importante para ellos porque ellos han tenido conmigo una cosa, un trabajo. Me imagino que cuando me saque el turbante voy a hacer así. 24 horas es otro. ¿Sí? Es otro. Grupo Volcán voy a hacer, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, bueno. Vamos yendo. Un placer, ¿eh? Un placer, un placer, un placer. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, lindo, el campira. Chao. Adiós, adiós. Ay, caramba. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bebesita payasa. Ya lo siento. Ya lo siento, me vuelvo loco. Mire lo que es. Qué lindo que le queda, señor. Qué lindo que le queda. De todos modos, me parece que esto para ser un último caso es sencillo, práctico, fácil. Me parece muy bien. Es que no llega bien el audio porque tengo así... ¿Qué dijo del último caso que no entendí? Que este es mi último caso, señor Nilsen. Me voy de Nilsen Security. Carlos me ofreció un puesto en Interpol. Empieza a temblar. No, no, no. No temblo. Empieza a temblar que parece Tutankamón. No, por favor. ¿Qué es eso que se va a un hombre que acaba de ser operado con este turbante? No se lo deja. Me voy, señor Nilsen. Por lo que puede ser de Nilsen Security bajo ningún punto de vista. Me voy, señor Nilsen. Necesito volver a las fuentes. Yo soy policía. Soy policía de raíces de ley. Necesito volver a mi puesto de trabajo. Y esta es una oportunidad enorme para crecer, para evolucionar. No, por favor. No te puedo decir. Me voy, señor Nilsen. Y es una decisión tomada. No te puedo decir.